Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto ¡Ey! ¿Cómo quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando? Tonto, tonto Por las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y ya no te cases Ahora me lo dices, tuvo bien, tú te lo buscaste Tonto ¿Cómo quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando? Tonto Tonto Por las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y ya no te cases Ahora me lo dices, tuvo bien, tú te lo buscaste DJ Francis mezclando Mezclando A otro nivel Un saludo muy especial De parte de Trick News Para el Ecuador y el mundo entero Dice Y ahora todo el mundo Vamos a bailar Vamos a gozar Con las palmas arriba Sí, sí, sí señor Gracias a Dios Soy soltera Vidita, vidita soy soltera Gracias a Dios Soy soltera Vidita soy soltera ¿Qué les importa si me marcho, si me borracho con mi plata? ¿Qué les importa si me marcho, si me borracho con mi plata? Por esta banda Por esta banda, por la otra banda La alegría es la que manda paluda Por esta banda, por la otra banda La alegría es la que manda paluda Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, al centro, salud, la copa adentro Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, salud, la copa adentro Salud Y estaba por ti Solito Solito Música Nadie en la fiesta se queda sentado Cuando escuches esta bombita que ahora está de moda Pues si no bailas te dirán pesado No importa si eres vergonzoso o si estás desganado Y ahora hay un sitio donde no se cante Y ahora hay un sitio donde no se baile La bomba que es música alegre de miserranía Con ella tienes que gozar hasta que llegue el día Música Lanza tus penas al viento y en este momento alégrate ya Toma un traguito brindando con todos y olvídate de lo demás Para bailar esta bomba no importa si tienes diez años o cien O si eres blanco, moreno, serrano, costeño, foráneo también Para bailar esta bomba no importa si tienes diez años o cien O si eres blanco, moreno, serrano, costeño, foráneo también Música DJ Francis mezclando Mezclando A otro nivel Música 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 Juevesito carretodo Llévame, llévame el arco Siento que me desespero Si lo llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi se olvida Música Ven mi cholito Si estás solito Si estás solito Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholito Si estás solito Te necesito Ven mi amorcito Juevesito carretodo Llévame, llévame el arco Siento que me desespero Si lo llamo Si lo llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi se olvida Somos amigos Somos amigos Solamente amigos Ya no tenemos Del romance de que hablar Somos amigos Solamente amigos Ya no tenemos Del romance de que hablar Y con el amigo Creíste que lloraría Cuando te fuiste de mi Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pues lo siento Estás equivocado En mi alma He logrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida He logrado otro mejor Pues lo siento Estás equivocado En mi alma He logrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida He logrado otro mejor Lo siento amor Pero de ti Ya me olvidé En esta vida Todo se acaba Todo se olvida Todo se termina En esta vida Todo se acaba Todo se olvida Todo se termina Te di mi amor Tú lo dejaste Te di mi amor Lo traicionaste Y abandonaste a mi cariño Mañana cuando me vaya No sé por qué camino Llevando dentro en mi pecho Recuerdos de tu amor Mañana cuando me vaya No sé por qué camino Llevando dentro en mi pecho Recuerdos de tu amor Muy lejos de tu lado Mirando las estrellas Tu nombre recordaré Solito con mis penas Martito por los daños No cuento lloraré ¡Suscríbete! 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 Soy Margarita Nogue Yo tengo el corazón mal herido, pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristeza se ha conocido, pues infánico la ha sido tu traición Quisiera olvidarte, de mi mente borrarte, solo he conseguido más y más odiarte Quisiera olvidarte, de mi pecho arrancarte, solo he conseguido más y más odiarte Yo te quería, porquería, como te aborrezco, yo te deseo lo peor en la vida Yo te quería, porquería, como te aborrezco, yo te deseo lo peor en la vida Cómo te desprecio, cuánto te aborrezco, te deseo lo peor en la vida Música Allá no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo Vienes, vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes y luego te vas ¿Por qué te vas, vida mía? ¿Por qué te vas? Si tú sabes que yo te quiero tan DJ Francis mezclando Mezclando A otro hombre Check it out Música 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 ¡Ay qué bonito! Con mi voz y mi guitarra yo les traigo mi canción Como están dueños de casa, dueños de mi corazón Con mi voz y mi guitarra yo les traigo mi canción Como están dueños de casa, dueños de mi corazón Música Cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Porque tengo un cariño que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra, cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Porque tengo un cariño que me espera en la ventana Música Música A moverse con la parranda, la parranda ecuatoriana Música Yo me llamo Renato Y yo soy Margarita Luque Y yo soy Margarita Luque Y yo soy Margarita Luque colors la panera Y yo soy Margarita Luque El entregar XXV Yo soy Margarita Luque Y yo soy Margarita Luque Y yo soy Margarita Luque Si tus ojos no me miran Tus labios no me besan No, no, no quiero más esta vida No quiero más esta vida Si te alejas de mi lado En mí ya no has pensado No, no, no quiero más esta vida No quiero más esta vida Porque tú perteneces al rocío y a la aurora Vienes luego te vas, no sé qué voy a hacer ahora No sé qué voy a hacer ahora Porque tú perteneces al rocío y a la aurora Vienes luego te vas, no sé qué voy a hacer ahora No sé qué voy a hacer ahora No sé qué voy a hacer ahora